Descripción técnica del código de problema OBDI, cilindro 5 desactivación, circuito de control de la válvula de admisión, abierto ¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz de TC y se aplica a muchos vehículos OBDI 1996 más reciente, eso puede incluir, entre otros, vehículos de General Motors, Dodge, Jeep, Chevrolet, Chrysler, Run, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. El código de problema OBDI P3433 y los códigos relacionados P3434, P3435 y P3436 están asociados con el circuito de control de la válvula de admisión, desactivación del cilindro N, grado 5. El propósito del circuito de control de la válvula de admisión, desactivación del cilindro N, grado 5. Cilindros del motor, este código se refiere al cilindro número 5 y los otros tres cilindros en este proceso están determinados por la configuración del motor y el orden de encendido de los cilindros. El solenoide de desactivación de cilindros número 1 está montado en o cerca de la entrada en las proximidades de ese cilindro según el vehículo específico y la configuración. Cuando el ECM detecta voltaje o resistencia inadecuados dentro del circuito de control de la válvula de admisión, desactivación del cilindro 5, se establecerá el código P3433 y se encenderá la luz de verificación del motor, la luz de servicio del motor o ambas se pueden encender. En algunas circunstancias, el ECM puede desactivar el inyector en el cilindro N, grado 5 hasta que se corrija el problema y se haya borrado el código, causando un fallo de encendido notable del motor. Solenoides de desactivación de cilindros ¿Cuál es la gravedad de este DTC? La gravedad de este código puede variar enormemente de moderada a severa dependiendo de los síntomas específicos del mal funcionamiento. Un fallo de encendido requiere atención inmediata porque puede causar daños permanentes a los componentes internos del motor. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P3433 pueden incluir El motor puede fallar el encendido, mayor consumo de combustible, bajo rendimiento del motor, el motor de servicio se enciende pronto, verifique la luz del motor. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes? ¿Del código? Las causas de este código P3433 pueden incluir Solenoide de desactivación de cilindro defectuoso, nivel o presión de aceite del motor, bajo o paso restringido de aceite, cableado defectuoso o dañado, corroído, dañado o flojo, conector ECM defectuoso. El primer paso en el proceso de resolución de problemas para cualquier mal funcionamiento es investigar los boletines de servicio técnico TSB para el vehículo específico por año, modelo y motor. En algunas circunstancias, esto puede ahorrarle mucho tiempo a largo plazo si lo señala en la dirección correcta. El segundo paso es verificar el estado del aceite del motor y confirmar que se repare al nivel apropiado, luego ubique todos los componentes asociados con el circuito de control de la válvula de admisión de desactivación del cilindro 5 y busque daños físicos obvios. Según el vehículo específico, este circuito puede incorporar varios componentes, incluidos el solenoide de desactivación, los interruptores, los indicadores de falla y el ECM, realice una inspección visual exhaustiva para verificar si el cableado asociado tiene defectos obvios como raspado, roce, cables pelados o quemaduras. Lo siguiente es verificar los conectores y conexiones para seguridad, corrosión y clavijas dañadas. Este proceso debe incluir todos los conectores de cableado y conexiones a todos los componentes, incluido el ECM. Consulte los datos técnicos específicos del vehículo para verificar la configuración del circuito de control de la válvula de admisión, desactivación del cilindro 5 y confirme cada componente incorporado dentro del circuito Lo que puede incluir un fusible o un enlace con fusible, pasos avanzados. Los pasos avanzados se vuelven muy específicos del vehículo y requieren el equipo avanzado apropiado para funcionar con precisión. Estos procedimientos requieren un multímetro digital y las referencias técnicas específicas para el vehículo, verificaciones de voltaje. El voltaje de referencia y los rangos aceptables pueden variar según el vehículo específico y la configuración del circuito. Los datos técnicos específicos incluirán tablas de solución de problemas y la secuencia apropiada a seguir para ayudarlo con un diagnóstico preciso. Si este proceso identifica la ausencia de una fuente de energía o tierra, se pueden requerir pruebas de continuidad para verificar la integridad del cableado, los conectores y otros componentes. Las pruebas de continuidad siempre deben realizarse con la energía desconectada del circuito y las lecturas normales para el cableado y las conexiones deben ser de 0 ohmios de resistencia. La resistencia o no continuidad es una indicación de un cableado defectuoso que está abierto, en cortocircuito o corroído y debe repararse o reemplazarse. ¿Cuáles son algunas reparaciones comunes para este código? Reemplazar el solenoide de desactivación. Limpiar la corrosión de los conectores. Reparar o reemplazar el cableado defectuoso. Cambiar el aceite y el filtro. Limpiar los conductos de aceite bloqueados. Parpadear o reemplazar el error común del ECM. Reemplazar el solenoide de desactivación. Cuando una presión de aceite insuficiente o un cableado defectuoso está causando que el ECM establezca este código, con suerte, la información de este artículo ha sido útil para orientarlo en la dirección correcta para corregir el problema con el código de falla del circuito de control de la válvula de admisión. Desactivación del cilindro 5, este artículo es estrictamente informativo y los datos técnicos específicos y los boletines de servicio para su vehículo siempre deben tener prioridad.